El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Como reportero de Green TV, estaré al tanto de las políticas públicas, denuncias y propuestas que representantes y funcionarios públicos hagan para proteger nuestros recursos naturales. Yo soy Roberto Guzmán y te llevaré toda la información ambiental aquí en Green TV.